Ya la última, porque me dieron ganas de cantarla, desde hace cinco años hasta el día de hoy, se titula ¿Cómo le digo? Es muy fácil dar tu opinión, sin estar en mis zapatos, hace rato que no, que no tenemos un trato Para ti es muy fácil decir, que ya pasó y que lo superé, que fue un simple amor, ni a los recuerdos, ni me aferré Para mí fuiste más que un simple amor, fuiste el pasado que jamás regresó Hoy me cuesta soltarte, te amé como nadie, el terco aquí es mi corazón Si en tu vida prioridad nunca fui yo ¿Qué hago? Y ahora como le digo a mi corazón, que ya no puedo con esto, me quema por dentro, aquí ya no mando yo No hay solución, tú te ves muy feliz Yo no hallo la puerta, y aún sigo pensando en ti Y ahora como le digo a mi corazón, que solo fuimos tu juego, que nada en tu vida significó Que el que falló fui yo, por exponerlo sin pensar las consecuencias Que a veces tiene el amor Y por agropa firme Y ahora como le digo a mi corazón, que ya no puedo con esto, me quema por dentro, aquí ya no mando yo No hay solución, no hay solución Tú te ves muy feliz, yo no hallo la puerta, y aún sigo pensando en ti Y ahora como le digo a mi corazón, que solo fuimos tu juego, que nada en tu vida significó El que falló fui yo, por exponerlo sin pensar las consecuencias Que a veces tiene el amor No hay solución, no hay solución Acabamos a la verga Axel ponmela para escucharla nada más Gracias por ver el video